todos los días un compromiso compromiso número tres del candidato a la presidencia municipal capitalina por la coalición Durango nos une Rodolfo Dorador impulso a mujeres exitosas capacitaremos a mujeres para la generación de autoempleo crear un programa que sirva para potenciar la actividad empresarial de la mujer en beneficio de sus hijos y de la comunidad es el tercer compromiso firmado por el candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango nos une Rodolfo Dorador al realizar la firma de este compromiso en presencia del notario público número trece licenciado Héctor Alfonso Vega Franco y teniendo como testigo a la señora Delfina Delgado Martínez vecina de la colonia El Ciprés Rodolfo Dorador afirmó que todas las mujeres jefas de familia que acudan al gobierno municipal con deseos de superación y una propuesta productiva recibirán financiamiento y capacitación para convertir su sueño en un negocio real explicó que este programa beneficiará a diez mil familias encabezadas por mujeres y que los montos de estos créditos serán de cinco mil pesos para iniciar una empresa personal y de familia por lo que en su casa de campaña se estarán recibiendo las solicitudes para los créditos que entregará una vez que se convierta en presidente municipal mujeres exitosas con Rodolfo Dorador pasión por Durango y en de un de Gracias por ver el video.